Nos vinimos hasta Coglan, estamos en el centro Ana Frank y para nosotros hacer el programa desde acá tiene como varias aristas que queremos compartir también con los que nos están escuchando a través de la radio. Primero poder hacerlo con los oyentes, yo estoy viendo acá caras amigas que las siento y mis compañeros también amigos porque compartimos supongo gran parte de las tardes, de los regresos. Ahora les vamos a preguntar cómo están, dónde nos escuchan, qué hacen a la tarde. Porque muchas veces uno se pierde en las peceras de la radio y a veces a este equipo le gusta salir, pero salir de manera literal y metafórica. Cuando nos critican a los periodistas en esto que vivimos encerrados también creo que tienen razón y que nos debemos en algún momento una autocrítica porque estábamos sentados discutiendo qué es lo que pasa en el país y no lo vemos y no salimos a la calle, no nos encontramos con ustedes. Entonces por supuesto que tenemos una vida al margen de lo que es hacer radio estas dos horas que hacemos y hacemos un montón de otras cosas. Pero verlos, charlar, salir, de hecho el año pasado hemos estado en gran parte de las universidades públicas del Conurbano, ¿no? Y por un lado verlos, que para mí es un placer y para mis compañeros también poder hacer radio con los oyentes, radio mirándonos a la cara. Y por otro lado en este lugar, ¿no? En el centro Ana Franqui lo que significa. Claramente es una declaración política estar acá. Y no nos hacemos los distraídos. Y yo no me suelo hacer la distraída con estos temas nunca. No elegimos hacerlo en una plaza, no elegimos hacerlo, no sé, en un bar, podría haber sido, no sé qué otro lado. ¿En una calecita? En un teatro, en un teatro, en una calecita, no, elegimos hacerlo acá y entiendo que ustedes que vinieron y muchos de ustedes habrán hecho el recorrido por la casa de Ana Frank también hicieron una, es una posición política, digamos, pararse hoy acá y decir, bueno, hay algo en el mundo que está pasando de lo cual yo no voy a mirar para otro lado. Este lugar para mí es muy especial y particularmente este año, creo que fue a mediados de año, no me acuerdo, en agosto, en agosto, viajé a Ámsterdam por primera vez a conocer la casa de Ana Frank original. Y mientras uno recorría, la réplica que está acá en su peril, le digo a los oyentes que nos están escuchando, hagan la visita porque es exactamente igual. Es una réplica a escala de la casa que está en Ámsterdam y donde esta adolescente, por momentos sonrisa forzada, estuvo dos años escondida viviendo junto con su familia y los protectores detrás de una fábrica esperando la salvación y llegaron los nazis, llegó la Gestapo y se le llevaron a un campo de concentración y la asesinaron. Y mientras hacíamos ese recorrido, en agosto, agosto de este año, lo único que yo podía pensar con el dolor tremendo, porque además, digo, uno, no sé, yo tengo dos hijas adolescentes y me resulta imposible, es mentira que uno dice, no, ponerse en ese lugar, imposible, imposible. El miedo, la persecución, el señalamiento, el terror, el hecho que en cualquier momento alguien haga algo que pueda develar el escondite, andaban sin zapatos, tiraban el inodoro una vez por día, porque cualquier ruido podía ser una trampa mortal. Y sobrevivir de esa manera, además con los protectores, comprando comida para que no se note que había gente que estuviese comiendo en ese lugar. Y todo porque Ana y su familia eran judíos. No digo que si hubiese sido otra cosa se justificaba, de ninguna manera, digamos, es una salvajada, es una falta de humanidad absoluta, pero era solamente por ser judíos. Y pensaba, mientras estaba ingenuamente en agosto, paseando por Ámsterdam, por esas calles y por la casa de Ana Frank, qué suerte que esto no vuelve a pasar. Y esto no puede volver a pasar, nunca más. Y cuando escuchaba las historias de cómo se, bueno, a lo largo de mi vida, porque además muchos de nosotros, yo soy nieta de sobrevivientes del holocausto, y de un sobreviviente del holocausto, de una mujer que escapó de Polonia, digo, son historias que yo escuchaba de mis abuelos y la verdad que me parecían muy lejanas. Y veía la casa de Ana Frank de una adolescente escondida junto con su familia, con miedo a que la Gestapo entre y se la lleve, como finalmente terminó pasando. Y decía, esto es absurdo, que señalen las casas donde viven los judíos. Que tengamos miedo a usar. Hoy estoy usando un Maguen David. Y lo uso porque a mis hijas no las dejo hoy usarlos. Ni Maguen David ni Jai. Y como saben mis compañeros, y lo he contado en otras oportunidades, tampoco usan uniforme ni nada que las identifique como judías, después de tanto tiempo de salir tan orgullosos de mostrarnos como judíos y de poder abrazar nuestra fe. Y me parece una locura lo que estamos viviendo, porque realmente yo estaba en agosto. Ustedes pueden decir, ya dijiste 20 veces que estuviste en agosto en Amsterdam, Romina. Sí, estaba en agosto en Amsterdam viendo el horror y el pasado. Y de repente ese pasado que uno pensaba ingenuamente que no podía volver a repetirse, empieza a verse como en pequeñas situaciones. Digo, pequeñas situaciones para no hablar directamente de lo que pasó el 7 de octubre, el pogrón más espantoso del que nuestra generación pueda tener alguna noción que tiene que ver con el ataque de jamás a los civiles de Israel. Igual que Ana Frank, por el solo hecho de ser judíos. Ellos entraron a medianoche, mataron a Mansalva, lo hicieron de manera artera cuando estaban dormidos, cuando los chicos estaban en una fiesta por la paz. Particularmente a quienes estaban en el sur, a los que vivían en el sur de Israel, que eran los que más convivencia tal vez tenían con la gente de Franja. Y la verdad es que estar acá hoy me parece una manera de decir, a ver, ¿qué podemos hacer? Yo creía, creo que se lo comenté a algunos compañeros alguna vez, que el holocausto tuvo lugar porque no había medios de comunicación que pudiesen mostrar semejante horror, que si se hubiese mostrado ese horror no hubiese tenido lugar. Y ahora, ¿qué me cuentan del día de hoy? Todos los medios de comunicación están mostrando y preguntan, y a ver dónde están los bebés decapitados, y a ver dónde está el bebé que pusieron en el horno, a ver, mostrame esa embarazada a la que le abrieron la panza y le sacaron el bebé asesinándolos a los dos. A ver, mostrame cómo tiraron humo dentro de una casa para que salgan de los cuartos seguros para masacrarlos. Aún con este nivel de información que manejamos, hay un descreimiento, y a mí me genera una impotencia tan tremenda, porque digo, pará, yo creí que no pasaba porque los medios lo mostraban, y ahora que los medios lo están mostrando, hay una parte del mundo, digámoslo, con dolor en el alma, una parte muy importante del mundo que lo sigue cuestionando, y que sigue cuestionando el derecho de Israel a existir, y que tenemos que leer, como nos ha pasado con el último comunicado de la Cancillería argentina, que la Cancillería dice, avalamos el derecho de Israel a defenderse, pero muchísimas gracias, gracias al Canciller y gracias al gobierno argentino que avala, digamos, el derecho que tenemos a defendernos. Y digo que tenemos, y les agradezco de vuelta estar acá, y por eso digo que es una posición que estamos tomando todos frente a lo que está pasando en el mundo, no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado, no sé cuántos son judíos, o a cuántos les habrá pasado que les preguntan, ¿por qué está tan mal? ¿Tenés familiares en Israel? ¿Tenés amigos? ¿Tenés hermanos? ¿Tenés primos? Tengo un pueblo en la diáspora, soy un pueblo en la diáspora. Dejen de preguntarme, déjenme llorar a mis muertos sin tener que explicarles las razones, sin tener que cuestionarme todo el tiempo, no, pero si vos sos argentina, vos estás bien. Yo soy argentina y de vuelta, les digo, estoy usando hoy frente a ustedes y para los que no nos ven, hoy estamos sí con stream, ¿no? Estamos con cámara. Claro, estamos en YouTube, sí, claro, como siempre. Estoy usando un Maguen David por todos los que no se animan a usarlo, y que tienen razón en no animarse a usarlo, porque somos blancos tal vez, de ataques que no queremos que les sucedan a nuestros pibes, y vuelvo a contar, aunque los aburra y les pido perdón, que hay chicos de colegios judíos que no están usando el equipaje, se están poniendo gorritas de fútbol, porque tenemos que parecer menos judíos, y porque por el solo hecho de ser judíos nos pueden atacar. Yo quiero vivir en un país donde pueda caminar tranquila, donde no me ataquen, donde ser judía sea parte de mi historia, y no sea una declaración política, y no sea una declaración de principio. Y yo quiero ir al templo y no quiero tener miedo, y quiero mandar a mis hijas a las actividades que hacen diariamente y que no tengan miedo, y que la gente de Maccabi, como hablábamos ayer, ¿no, Nat? Maccabi y Mendoza. De Mendoza, claro. Puedan jugar en la liga de básquet sin tener que bajarse de una liga. Por eso, vuelvo a decir, estaba en Ámsterdam mirando la casa de Ana Frank, y decía, ¿cómo pudo pasar este horror? Se tuvieron que bajar de una liga porque no pueden garantizar la integridad física de los jugadores. Y porque cuando lo fueron a plantear a la gente de la federación, ¿no? Exacto. De básquet de Mendoza, les dijeron... ¿Cuál era la puteada, perdón? Judío de mierda. Era muy cortito. Era judío de mierda, duraba como seis segundos. Claro, solo seis segundos y una sola persona. Una persona, seis segundos, no amerita, digamos, que se pare un partido. No computaba como violencia, ¿no? No, no computaba como violencia y otras cosas también que les dijeron al respecto. Así que creo que por todas esas razones, por ahí medias enrevesadas, mezcladas, es que estamos acá con Agustín Álvarez Rey, con Diego Guedes, que está presentando su libro. ¿Vamos a estar hablando de eso? Sí. Bueno, dale. Se aprovecha la audiencia. Con Guido Carelli, por supuesto, con Natalia Maderna, que nos dice la hora, el clima, el Taylor Swift. No sé, hacete el paquete completo.